Amigos sean todos muy bienvenidos a canal 49 una semana más y que semana señores se nos viene el Sunday Night Football en el Levi's Stadium contra los Vaqueros de Dallas. Antes de continuar denle like al video, ya saben que leo sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, denle click al botoncito de gracias, sigan apoyando a canal 49, pero agárrense porque viene todo el contenido y es mucho de lo que tenemos que hablar. ¡Agárrense porque comenzamos! ¡The Niners! Y sí, han pasado cuatro semanas ya en esta temporada y no hemos conocido la derrota, con actuaciones sobresalientes de San Francisco. Claro, con muchas cosas aún por corregir, pero como lo comenté en el podcast, a estos 49ers les duelen muy pocas cosas. Y es que este año pareciera que la ofensiva es quien está empezando a cargar al equipo, y no es que la defensa esté mal, simplemente no se ven tan dominantes como otros años, pero mala no es. Sin embargo, los reflectores se los están llevando Purdy, McCaffrey, Ayuk y compañía. Este ataque se ve demoledor y al menos los equipos que hemos enfrentado al momento no han tenido muchas respuestas para el arsenal ofensivo de los Niners. Pero vámonos con calma, aún falta lo más complicado de la temporada, y este domingo es para mí uno de los juegos más complicados que tendrá nuestra escuadra en la temporada. Pero los 49ers empiezan a emocionar y hacer soñar ya a algunos aficionados. Y con justificada razón, no hay equipo más balanceado en toda la NFL en este momento, y solo las Águilas y los 49ers siguen invictos a esta campaña. Pero vamos tranquilos, es un juego a la vez y se viene para un servidor el más emocionante de todos. ¡Let's go, Miners! Arrastró a nuestra defensa 99 yardas, con un ataque balanceado y un Joshua Dobbs que nos sacó canas verdes con sus piernas. Sin embargo, San Francisco no cayó en pánico y logró tomar el control para dejar el marcador final 35-16 y anotar por cuarto encuentro consecutivo 30 o más puntos. Christian McCaffrey rompió el récord de Jerry Rice de más partidos consecutivos con al menos un touchdown. Además, Purdy se fue casi perfecto, con 20 de 21 pases completos y Brandon Ayuk dio también un juegazo. Los Cardenales demostraron que quieren competir este año, que no van a ser el escalón de nadie y que el juego en Arizona será más complicado de lo que creemos en algunas semanas. Por lo pronto, un gran arranque de temporada para nuestro equipo y a empezar a pensar desde ya en la próxima semana. No hay más, el jugador ofensivo del mes de la Conferencia Nacional, que empieza a pintar como candidato a ofensivo del año y posible MVP con su actuación de 106 yardas por tierra, 71 yardas aéreas y 4 anotaciones. Christian McCaffrey es el jugador dorado de la semana 4 en Canal 49. ¡Vamos, Miners! ¡Vamos, Miners! Again, and for the fourth time today, Christian McCaffrey scores a touchdown. Again, McCaffrey with the try and the touchdown. San Francisco marches down the field and puts six on the board to start the game. Second to goal. Play action. Purdy. Pressure coming late. Throws to McCaffrey. McCaffrey twisted to the goal line and in for the touchdown. Motion by McCaffrey. The swing to McCaffrey. Unschcheck blocking out front. Oh, a hurdle from McCaffrey. Sleeping his way for the touchdown. ¡Vamos, Miners! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de cuatro semanas. ¡Vamos, Miners! Los vaqueros no vieron quién se las hizo, sino quién se las iba a pagar. Y los patriotas fueron las víctimas de los de la estrella solitaria ese domingo, vapuleándolos 38 a 3. Lo cual los pone con récord de tres ganados y un perdido solo detrás de Filadelfia en el este de la Nacional. Doug Prescott no ha tenido un arranque tan sólido como temporadas pasadas. Sin embargo, están ganando y moviendo el balón, pues la ofensiva vaquera es la once en general de la NFL, la catorce por la vía aérea y la séptima corriendo el balón. Promedian 360 yardas totales por partido y promedian 31 puntos por partido también. Esto los pone como la cuarta mejor en ese rubro. Armas como Tony Pollard, Brandon Cooks, Michael Gallup o City Lamp hacen de los Cowboys un ataque explosivo y peligroso, pues Prescott también hace daño con sus piernas. A la defensiva, los vaqueros se ubican como la segunda mejor de la liga, permitiendo 259.8 yardas por encuentro. Son la segunda mejor defensa contra el pase, pero la 16 contra la carrera. Ojo con eso. Y Arizona exhibió de manera fea esta debilidad hace dos semanas. Eso sí, es la defensa que menos puntos permite con apenas 10.3 puntos por juego y Micah Parsons ya se destapó con cuatro capturas de mariscal en lo que va de la temporada. Al momento acumulan 14 capturas y son quintos en la NFL. Además son los número uno en cuanto a balones robados con 10 y un diferencial de más 9. Una defensiva rápida, agresiva y que sabe provocar errores del rival. Los Dallas Cowboys sin duda presentan un gran reto para San Francisco este domingo. Hablar de los 49ers es hablar del equipo más balanceado de la NFL en este momento. Purdy está jugando como un auténtico veterano que ha sabido responder desde la temporada pasada a cualquier reto que le presentan las defensivas rivales. El 13 de San Francisco ya enfrentó a los vaqueros en la ronda divisional el año pasado y aunque tuvo una actuación discreta, ya sabe lo que se encontrará ese domingo en el Levi's Stadium. Y es que Purdy ya superó las mil yardas esta temporada y se coloca como el noveno mejor pasador de la liga, con 5 touchdowns y 0 intercepciones. Cuenta con el mejor rating de todos los mariscales de la NFL, por encima de Tango Bailoa, Mahomes, Allen, Hebert, Lawrence y el que me digan. Además de un QBR que es el radio de un coreback de 84.6 muy por encima de su más cercano colega Tua Tango Bailoa que tiene 79. Lo cual habla de un coreback sumamente efectivo. Purdy además promedia 9.2 yardas por pase que lo pone en segundo lugar de la NFL solo detrás de Tango Bailoa con 9.6. En fin, Purdy da para analizarlo mucho más, pero él no es toda la ofensiva y no podemos dejar pero ni de broma de lado a Christian McCaffrey, quien continúa como líder corredor de la liga con 459 yardas totales promediando 114.8 yardas por partido, además de las 114 yardas que ha aportado como receptor. McCaffrey es el eje del ataque californiano y en gran parte del porqué esta ofensiva en este momento, para sorpresa de muchos, es la número 2 de toda la liga. Así es señores, la segunda mejor ofensiva de la NFL solo detrás de Miami, la 9 por aire y la 3 por tierra, promediando 398 yardas por juego y 31.3 puntos por partido. Así que de ese tamaño el ataque de los Niners en este 2023. Con armas como Eiyuk, Divo, Kirill, Juszczyk y demás, parece una pesadilla enfrentar a la ofensiva gambusina. A la defensa San Francisco no se muestra tan sólida como años anteriores. La frontal no está siendo tan dominante por momentos, al menos no como temporadas pasadas. Y el perímetro es exhibido por momentos partido tras partido. Pero con todo y todo, esta defensa es la quinta mejor. La tercera mejor contra la corrida, pero la 17 contra el pase. Y ese es un aspecto que yo esperaría que Steve Wilkes mejorara, pues toda su trayectoria se ha dedicado a la parte profunda de la defensa. Pero bueno, como sea, es una defensa top 5 y eso no lo pueden presumir 27 equipos de la National Football League. Porque además la defensiva gambusina solo permite 14.5 puntos por partido y son 3 en ese rubro. Los Niners presentan un equipazo contra Dallas este domingo en su casa y sin lesionados. Los de la estrella solitaria tienen un equipo de mucho respeto. Los dirigidos por Mike McCarthy son realmente uno de los favoritos en la conferencia nacional. Y de no ser por el tropezón que tuvieron con Arizona, estaríamos hablando de un juego de invictos. Este equipo empieza a crecer y madurar. Definitivamente no son los Cowboys de hace un par de años y poco a poco vienen a la alza. Sin embargo, no han podido ganar la credibilidad al 100% porque no han demostrado poder ganarle a equipos fuertes como San Francisco o Filadelfia. En las dos recientes temporadas, los 49 los han eliminado en playoffs y definitivamente quieren venganza. Y aunque tienen muchas posibilidades de lograrlo, no será sencillo enfrentando al que hoy por hoy es el equipo más dominante, al menos en la conferencia nacional. Los Niners tienen defensa y ofensiva top 5, el coreback más eficiente de la liga, el mejor corredor en este momento y jugador ofensivo de la NFC. Y todas las armas disponibles para la mente ofensiva de Kyle Shanahan. Además de una defensa rápida, dura, agresiva y experimentada bajo el mando de Steve Wilks. Kyle Shanahan y Dan Quinn se enfrentan cerebro contra cerebro. La segunda mejor defensa de la liga contra la segunda mejor ofensiva. Y ese será el duelo que definirá las cosas. La defensa de San Francisco no es tan buena contra el pase, pero la de los vaqueros no es tan buena contra la corrida. La clave para los 49 es controlar el reloj, correr con eficiencia el balón y utilizar como arma pero también como anzuelo a Christian McCaffrey. Creo que Debo y Kittle deberán aparecer más en este encuentro. Si la línea de San Francisco logra contener a la frontal de Dallas, al menos para darle algo de tiempo a Purdy para encontrar sus objetivos. Y si la defensa logra desesperar a Prescott y obligarlo a cometer el error, los Niners pueden salir con la W este domingo de Levi Stadium, en donde también pesará la localía. A mí solo me queda prometerles que me acabaré la garganta gritando a todo pulmón, alentando a mis poderosos 49ers contra el rival que para un servidor es el más odiado. Así que ya les platicaré la experiencia y haré plática post-game, no sé si el domingo en la madrugada o el lunes ya en la tarde desde San Francisco. La Faithful Mundial. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. La Faithful Mundial. Gracias por ver el video. La Faithful Mundial. Gracias por ver el video. La Faithful Mundial. Gracias por ver el video. Esta semana en Pablo Damos pasamos de panzazo con solamente 9 aciertos por 7 errores para un acumulado de 28 a 20. Vamos con la semana 5. El jueves hay un partido muy flojito que son los Osos visitando a los Commanders. Los Commanders le van a ganar a los Osos. Ya el domingo los Jaguares de Jacksonville se meten contra los Bills de Buffalo en Buffalo. Lo van a sacar los Bills sin lugar a dudas. Luego los Tejanos que ganaron sorprendentemente se meten contra los Halcones Negros que perdieron para mí sorprendentemente. Voy con los Falcons de todos modos. Las Panteras visitan a los Leones de Detroit. Un duelo bastante disparejo que van a sacar los Leones. Luego los Titanes que me están haciendo quedar mal casi toda la semana se meten contra los Colts en un duelo divisional en el sur de la Americana. Lo van a sacar los Colts. Luego los Gigantes que perdieron de manera escándalos a contraluzar al Seahawks se meten contra unos Delfines que decepcionaron después de aquella paliza. Sin embargo, se van a recuperar y van a ganar los de Miami. Luego los Santos que perdieron van contra los Patriotas que fueron humillados por los Dallas Cowboys. Me quedo con los Santos. Duelazo en el norte de la Americana. Los Cuervos de Baltimore se meten contra los Acereros de Pittsburgh en Pittsburgh. No sé por quién decidirme, pero le voy a apostar a los Cuervos. Luego los Bengalíes que están teniendo una temporada muy mala en el arranque se meten contra unos Cardenales que su récord no muestra lo que realmente son. Voy con los Cardenales. Un duelo que podría ser bastante parejo es el de las Águilas de Filadelfia que se mantienen invictos visitando a los Carneros de Los Ángeles en Los Ángeles. Presiento que va a estar un poco cerrado, pero lo van a sacar los de Filadelfia. Luego los Jets que perdieron polémicamente contra los Jefes se meten contra unos Broncos que lo alcanzaron a sacar, pero no creo que les alcance esta vez. Van a ganar los Jets. Los Jefes de Kansas City que ganaron apretadamente se meten contra unos Vikingos que ya ganaron su primer encuentro. Sin embargo, no son pieza para los Jefes. Voy con Kansas City. Lunes por la noche y los empacadores de Green Bay que van 2-2. Se meten contra unos Riders que van 1-3 y con Jimmy Garoppolo en duda no sabemos qué pueda pasar. Voy con los empacadores. El resultado de los Cowboys contra los 49ers este domingo por la noche lo verán en Twitch este miércoles y en YouTube lo subo el sábado aquí en Canal 49. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, si les gustó el video regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter Instagram, TikTok y en Twitch como Canal 49 listos señores, nos vamos a San Francisco, al Sunday Night Football contra los Vaqueros de Dallas les estaré platicando como me va por allá y vamos a apoyarlos con todo con todos señores, tenemos que ganar cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra ya lo saben, ya lo saben ya lo saben ¡Honighters!